tercer vídeo en este canal de youtube Rolling Stones 60 años que se cumple en el próximo 12 de julio en este 2022 gracias los que vieron los dos vídeos anteriores que tuvieron que ver con Rolling Stones en Argentina 95 y con el álbum between the buttons hoy un libro este libro música y recuerdos del autor actor periodista animador de radio Geoffrey Giuliano me marcó a mí y seguramente a muchos de los que han querido coleccionar Rolling Stones a lo largo de todos estos años salió en 1993 es una edición española música y recuerdos y es un libro muy completo porque no solamente trata de lo que es la biografía de los Rolling Stones por etapas además ahora le voy a hice un pequeño detalle acá como para contarles bien qué contiene todo este libro en vez de mostrar página por página tiene una mezcla de lo que es la bibliografía lo que es toda la discografía lo que es la biografía y todo eso aparte de la historia se va mezclando con imágenes de la colección de Chris Eborn un inglés todavía vivo que vive en las afueras de Londres y uno de los grandes coleccionistas del mundo Geoffrey Giuliano que ya venía de publicar libros relacionados a los Beatles y sobre el final del vídeo les cuento un dato de color de este Geoffrey Giuliano lo primero que tengo que decir es que el libro se llama en realidad Not Fade Away así salió este libro en 1992 en Argentina recién lo tuvimos por 1993 es más yo tuve la chance de encargarlo y comprarlo aquí en mi ciudad en Comodoro Rivadavia casi ya 30 29 30 años atrás así la portada original con la presentación el prólogo de Andrew Oldham que estaría bueno capaz leer un poquito de lo que dice con la participación del propio Chris Eborn obviamente que habla y dedica el libro a sus allegados y el cierre de Ginger Baker el legendario batero de crim que habla de cómo eran los Stones allá por 1962 63 en el Ealing Club en el Crow Daddy época en las que él obviamente los conoció después el libro se reeditó un poco más adelante le cambiaron el Not Fade Away y le pusieron así The Rolling Stones álbum pero tiene exactamente el mismo contenido pero lo que nos interesa a nosotros es el música y en recuerdos de este The Rolling Stones tiene varias etapas tiene una etapa que es llamada los años DECA 1963-1970 acá aparece desde el primer rompecabezas de los Rolling Stones los primeros simples todo lo que es la discografía británica y norteamericana todo lo que era el furor de los primeros o el primer fan club británico de los Stones todo lo que ellos provocaron en definitiva justamente en sus años de DECA con fotos con giras promocionales con posters promocionales también de esa época con los famosos tourbooks los programas de gira y todo eso va apareciendo obviamente todos los simples fundamentalmente los de DECA y también los que salieron en Norteamérica toda la etapa del vinilo pero todo eso también se va mezclando con la propia historia de los Rolling Stones y con el listado de shows que fueron dando en la década del 60 todo eso está en el primer capítulo si avanzamos un poco de este Música y Recuerdos nos vamos al segundo capítulo que es Es Solo Rock and Roll 1971-1975 un buen resumen acá porque te muestra desde fotos del casamiento de Mick Jagger hasta el surgimiento de a poco de lo que era la piratería en bootlegs en vinilo todo eso va apareciendo, continúa el listado de shows, continúa hablando sobre los cambios de formación el ingreso de Mick Taylor, la ida de Brian Jones, posteriormente la ida de Taylor, el ingreso de Ronnie Wood todo eso va apareciendo acá y también en este fantástico libro Música y Recuerdos está lo que es el surgimiento del fan club norteamericano supuestamente apadrinado por Bill Wyman según hemos leído y según hemos visto en algunos ítems que tenemos por allí y todo eso provocó que salga el teléfono con la forma de la lengua, el reloj que comienzan a aparecer todos los box sets gigantes de madera con super calidad remasterizada los MFSL famosos en box sets de madera, cajas de todas partes del mundo los vinilos de los Stones con diferentes carátulas en todas partes fundamentalmente de Europa todo eso tuvo el periodo 71-85 que acá resume Geoffrey Giuliano justamente el autor en este libro hacemos un parate, si hablamos de libros les tengo que recomendar El Castillo de los Libros es el canal de Youtube para saber de Cortázar, para saber de los libros que realmente te van a conmover que tenés que leer, yo gracias a El Castillo de los Libros leí el libro Stoner que es ampliamente recomendado, impactante uno que lee siempre libros de música, leí esa novela de Stoner esa Stoner de mediados de los 60 creo que es, por ahí me impactó por completo música recuerdos, sigo, sigo, después el otro periodo el negocio Stones bueno, lo dice más que claro la gira Steel Wheels y Urban Jungle Tour en 89-90 y el surgimiento de absolutamente todo lo que conocemos prácticamente hasta el día de hoy camperas, buzos, bufandas, remeras, pantalones cortos las grandes marcas auspiciando a los Rolling Stones TDK, Budweiser, Volkswagen auspiciándoles las giras ahí donde empieza el verdadero negocio Stone la empresa Rolling Stones, aparte de la música que continúa hasta el día de hoy pero también habla sobre lo que era ya la marcha de Bill Wyman lo que fue la histórica gira por supuesto del 89-90 y la ida de Bill, la búsqueda de la reemplazante bueno, todo lo que era el negocio Stones justamente 86-92 también muestra todo lo que es el listado de los shows que fueron haciendo durante todos esos años muestra todos ítems de colección, más box set el surgimiento a full con todo del CD gran cantidad de box sets de CDs que aparece incluso con diferentes portadas en varias partes del mundo y ahí es que concluye este libro porque fue publicado en el 92 hasta el 92 llega pero tiene, como les dije un prólogo de Andrew Oldham tiene un cierre a cargo de Ginger Baker de Krim y es un libro muy difícil de conseguir pero a mí me mejoró y me cambió la vida para siempre porque cuando vi esto y vi el video Rewind donde está Mick Jagger con el Flipper bueno, cuando vi el Flipper acá y cuando vi ese video en un antiguo VHS pues se transformó en una obsesión conseguir el famoso Pinball el Flipper Valley de 1979 hecho allí en Chicago y bueno, por suerte después de varios años lo pude conseguir es inallable casi el libro es muy difícil de conseguir nunca se editó en Argentina como con, digamos, castellanizado argentinizado es una sola edición española y es de casi 30 años atrás es muy similar a lo que es el Stone Alone el solo rolling de Bill Wyman es muy difícil de conseguir pero en una de esas de vez en cuando por ahí aparece búsquenlo se los recomiendo ampliamente no solamente si quieren coleccionar o se interesan por lo que es ser un coleccionista de Rolling Stones sino porque se aprende mucho se aprende mucho todo lo que existe que tal vez uno no sabe el mundo del coleccionismo que sin duda es todo un mundo aparte y te enterás también todo lo que es la historia de los Rolling Stones al menos en sus primeros 30 años del 62 al 92 mi nombre es César Versailles no olviden suscribirse en este canal darle un me gusta por allí activar la campanita como se dice habitualmente compartir este video con tus amigos y antes de cerrar algunos me preguntaron de los videos anteriores del tema de las remeras las remeras les dejo en la descripción siempre quise decir esto en un video acá abajo les dejo un link en la descripción siempre lo quise decir les dejo justamente como pueden obtener estas remeras como esta por ejemplo de Brian Jones el chico de la luna o la de Keith Richards que tuvimos en un video anterior espero que les haya gustado hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!